Creé un cuadro de la roca. La roca comiendo pan. Ahí está, el cuadro de la roca. Nos va a acompañar en esta gran aventura. Bueno, ya estamos acá. Esto es mejor que vivir en la basura. Se hizo de noche. Ya compré un foco para el baño. Se escuchan calvos afuera. Espera, necesito otro foco para mi cuarto, Jaime. Tocino, no me dejes sola. ¡Un calvo! No se preocupen todos, la roca nos va a bendecir y nos va a proteger.